Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Easy. Hoy toca un videito de PvP, que sé que les gustan bastante estos videos, así que vamos a hablar un poco de este equipo que les traigo el día de hoy, que es Eskeledirsh, es Greninja y es Freddy Gator, que bueno, es un team que la verdad que me sorprendió bastante. Hice 15 peleas, de las cuales gané 8 y perdí 7, o sea, casi mitad y mitad. Ahora, la diferencia de este equipo es que no llevo el Friarider con Rayo Hielo, sino que lo llevo con Crunch, y eso a veces me jodió algunas partidas, no les voy a mentir. Y en este videito, además de comentar un poco las peleas que están pasando de fondo, por supuesto, lo que quiero hacer es como hacer una nueva serie, que se me ocurrió hoy, de hecho, que lo quiero analizar acá junto a ustedes, si les gusta, podemos hacerlo, no sé, una vez por semana, de momento, y después vamos viendo, que es analizar las peleas más o menos y fijarme en los errores en donde esta serie se va a llamar de los errores se aprende, ¿sí? Justamente por ese mismo motivo me puse a analizar un poco los videos y me puse a fijar a ver en qué la andaba más o menos medio pecheando y, bueno, este es el resultado, espero que les guste. La primera pelea es una victoria, lo cual no hay mucho que comentar, pero miren qué victoria esa gente, o sea, se rindió. Tremenda, tremenda victoria. Bueno, acá vamos a empezar con la parte de explicar más o menos por qué hice las cosas, por qué me equivoqué y tal, donde yo pienso que me equivoco, capaz ustedes me pueden ahí corroborar en los comentarios y corregirme si es algo que estoy haciendo mal, que quizás lo estoy pensando yo que está mal, que en realidad está bien, no sé. Acá lo que tuve que haber hecho es no lanzar esos dos ataques cargados, por ejemplo, el bola sombra y el bocoteo draco, cuando me hizo el cambio, lo que tuve que haber hecho en realidad es hacer dos calcinaciones más y de ahí cambiar al Freddy Gether, porque ahí yo asumo que él va a lanzar una sombra vil, o si sombra vil, brutal swim, es en inglés, creo que sombra vil, no sé cuál es. Entonces yo absorbía ese daño con el Freddy Gether. Pero bueno, no fue el caso y al no hacer eso, tengo acá el problema de obstagun que me molesta bastante al equipo, digamos. Si yo me hubiera quedado, si yo hubiera cambiado con energía, otra historia, porque acá ya le podía lanzar dos bocoteadoras, por ejemplo, y ya ahí le bajaba a su obstagun y no iba a ser un problema para esta parte que apareció esta válida, ¿no? Entonces acá fue el error haber lanzadole, lanzarle la bola sombra y la voz cautivadora a lánfaros. Tuvimos que haber cambiado de una. Y en todo caso, si era puño trueno, lo resistía. También Freddy Gether no iba a morir de un ataque. Entonces el error fue este, porque justamente perdimos versus obstagun. Bueno, acá vemos que el Epskledir ya está, llegó el ataque, pero no es una obstrucción, esto es un Ice Lash y ahí perdimos. Lo voy a ir intercalando con peleas también de victorias. Esta es otra de una derrota, se los voy adelantando. Ahí, acá hice muchas cosas mal en esta pelea. Primero, bueno, al principio fue bien, cambié al Freddy Gether, él cambió al Talonflame, lo cual ahí es prácticamente una victoria asegurada sin usar escudo, ahí yo no sé por qué no lancé el escudo y tuve que haber lanzado el hidrogañón para meterle presión, básicamente, al Talonflame y ahí que él decida si gastar el escudo o no. Y yo ahí después decidía si gastaba el escudo o no gastaba el escudo. Habría sido otra historia acá, cometí el segundo error donde dije ya está, acá ya la perdí, hice el cambio a Skelledir como para contrarrestar el Abomano y no sé por qué, tuve que haber dejado farmear a mi poke, al Freddy Gether y porque así no tenía la ventaja del cambio, ¿no? Básicamente, le tiraba la Skelledir, ya la iba a cambiar, entonces yo después entraba con Greninja y ahí se daba vuelta la tortilla. Y ahí es cuando dije, nada, ya está. Lo hice casi consciente porque toqué y me di cuenta que no tuve que haber hecho este cambio. Básicamente, por eso se perdió esta pelea, ya no tengo nada que hacer. O sea, Greninja contra una bomba, doble agua atrás, es prácticamente un corebreaker del equipo. Si es que te debilitan al Skelledir, te molesta mucho un Abomano, te molesta mucho también un Poliwrath de Closer, te jode la vida. Pero bueno, acá vamos con una pelea que esta creo que sí está ganada. Sí, esta es una win. Esta es una win que puse las mejores, las que más me gustaron de todas las peleas que hice. Nada, están bonitas. Acá le tiramos una Boca Oteadora a ese Dragonite. Lo cual acá yo tuve que haber cubierto la Guerra de Dragón. Sí, la tuve que haber cubierto, pero bueno, me doy cuenta después y acá hago una epicidad tremenda. Acá vamos a cubrir, justamente para evitar recibir daño, ya que no gastamos el escudo. Lo gastamos ahora. Le tiramos un Hidrocañón al Cobalion. Después le voy a cambiar al Freedger, le voy a poner Rayo Hielo porque va a ser mejor. Yo quería usarlo con Triturar porque sí, porque quería probarlo con Triturar. Acá vamos también a usar el escudo. Ya nos quedamos sin escudos. Él nos va a tirar, vamos a tirar un Hidrocañón. Le vamos a tirar un excelente. Hidrocañón, bajamos al Cobalion. Le queda un escudo a nosotros ninguno. Vamos a ver qué nos tiraba, que no me acuerdo con qué volvía. Ahora volvía con Ecoso, Jellicent. Le vamos a tirar un Triturar, tratando de quitarle el escudo en su defecto, sacarle bastante vida. Y creo que cambiar en esta parte, sí, cambiar al Greninja, él va a cambiar al Dragonite. Le vamos a tirar un Hidrocañón, a ver si es que se cubrió o no. Yo creo que acá tuve que haber tirado Night Slash. Sí, ahora me estoy dando cuenta que tuve que haber tirado Night Slash para tener esa probabilidad de bustearnos. Una Guerra Dragón no nos va a matar, pero una Fuerza Bruta sí. Lo cual acá estamos bastante complicados. Hacemos una farmeada cósmica. Y nos tira Jellicent acá. No sé si fue error de él, no sé si tenía bola sombra o no, pero nos tira un Surf. Sobrevivimos con uno o dos de vida, no sé cuánta vida es eso. Le llegamos a tirar un Triturar y acá es donde sirve tener Triturar. En estos casos sí, pero bueno, un rayo quieto no sé si lo hubieran matado. Acá vamos con otra pelea, otra derrota. Vienen dos seguidas y en el último ya es otra victorita. Vamos a empezar acá, a ver, doble Hidrocañón. Tengo, le tiramos Crunch. Que acá en esta situación también nos sirve un poco lo que es Triturar para el Mirror Match, digamos. Yo sé que acá igual no me debilitaba un Hidrocañón, aunque iba a quedar muy tocado. Yo creo que acá tuve que haber metido, dejarlo morir me parece al Fryer. Total, llegaba a tirar otro ataque. Eso fue uno de los primeros errores, creo yo. Después, bueno, le tiramos los dos Hidrocañón. Dejamos morir al Fryer, ya hizo lo que tenía que hacer. Hace un escudo, estamos bien igual ahí. Hasta el momento creo que ahí va más o menos bien, vamos a suponerlo. Nos tiramos un Skeledish. Vamos acá y acá creo que estuvo el error. Acá fue uno de los errores que tendría que haber cubierto, creo, al Skeledish. O no cambiar, mejor dicho. Y bueno, no tuve que haber cambiado. Y acá lo óptimo, también acá hago algo muy mal, porque después me fijé en Pipipoc. Y acá lo que hay que hacer con Greninja versus Mandibus, cuando están igualados en energía, quiero decir. Porque acá hicimos el cambio los dos a la vez. Entonces estamos los dos cero energía. Cuestión que acá con Greninja versus Mandibus en Liga Ultra, ¿no? Por supuesto estamos hablando todo el tiempo. Hay que tirar tres Yuriken de agua, lanzar. Tres Yuriken de agua, lanzar. Tres Yuriken de agua, lanzar. Así cuatro veces para que al final terminemos ganando nosotros, ¿no? Y acá también hago otro error garrafal mal. Tendría que haber, no tendría que haber escudado, dejarlos morir, para después usar el escudo contra esa hidrocañón de este, de Fryder. Y poder, a ver, tratar de ahí quizás darlo vuelta un poco. Yo creo que a estas alturas de Greninja, no, ya no moría. Ya moría, quiero decir. Pero le quedó un escudo al otro. Entonces era como bastante complicado. Pero tuvo varios errores esta pelea que me di cuenta. Y nada, se los quería compartir. Y acá ya está. Acá se ver con el planerio a casa Mandibus un crack. En fin, vamos con la última pelea. Esta ya es una victoria. Lo cual acá yo siempre, cuando es Skeledish vs. Skeledish, yo en lo personal tiro siempre bola a sombra. Voy sin baitear. Ah no, esta es otra derrota también. Perdón, esta es otra derrota. Tendría que haber escudado, de hecho, a ese Skeledish. Yo siempre voy a igual. Ahí con fútbol a sombra de primera. Y después, en este caso, tuve que haber escudado. ¿Por qué? Porque ahora salió Gussler. Y encima, al Fryder no tener rayo hielo, acá ya Gussler también es otro corebreaker del equipo. Si no tenés rayo hielo con Fryder. Porque al no llevar rayo hielo, lamentablemente este match no lo podés ganar. Es imposible ganar este match, por más de los cañones que les tire. Gussler es un Pokémon que tiene muchísima vida. Y como que está complicado la situación ahí. Entonces, bueno, traté de hacer lo que pude hacer con el Greninja. Pero ya esta pelea, ya les voy diciendo que esta ya está sentenciada en el momento de que comienza bola a sombra al principio con Skeledish. Sentenciadísima la match. Porque si yo me quedaba con el Skeledish, ahí, él quizás cambiaba o quizás no. Yo cambiaba, o me quedaba, mejor dicho, con el Skeledish. Y le tiraba a Boscauteadora, Boscauteadora, Boscauteadora. Me lo cubría, por supuesto, los dos escudos si era necesario con el Skeledish. Y me iba a deshacer más rápido del Gussler. Y ya después no iba a tener tantos problemas para enfrentarme al último Pokémon. Acá, bueno, ya lo matamos al Gussler, pero miren lo que nos costó. Los dos escudos y Greninja prácticamente titilando. Y nos quedaba Polirbat y ya estaba. Estaba medio complicada igual la matcha. Porque Polirbat y también otro corebreaker del equipo, se los dije. Y ahí se nos complica muchísimo. Básicamente, ¿no? Con dos corebreakers en el equipo del otro. Contra el nuestro está complicado ganarla, por más que haga bien bien las cosas. Se puede, sí, pero tiene que ser una pelea precisa y muy bien contada con todos los turnos. Todo espectacular tiene que ser la pelea. Muy precisa. Pero bueno, ahora sí, vamos con la última pelea. Que esta sí ya es la última, me parece. Sí, esta ya es la última. Acá, bueno, el corebreaker del equipo. Que después también, analizando la pelea, me di cuenta que Skeledish le gana a Polirat a un escudo. Entonces, nosotros le podemos llegar a tirar dos bosca cultivadora antes de que él llegue a dos escaldar. Básicamente, en cero energía, ¿no? Por supuesto. Entonces, me di cuenta de eso y bueno, también se los quería decir para que ustedes también lo sepan. Acá, bueno, cambiamos a Greninja. Nos tira una chinchita, una crecelia. Le tiramos full tajo un brío. Nos subimos el ataque, nos potenciamos, nos va a tirar otro tajo un brío. Que acá supongo que va a tener que cubrir, sí. Va a tener que cubrir. Porque si no, no, no cubrió, pero sacó bastante la chinchita. Acá la dejamos pasar porque un hierbalazo también no nos debilita. Y los psicocortes de crecelia tampoco es que no hagan gran cosa. Acá yo asumo que también se iba a cubrir. Ahí cubrió. Perfecto, se sacó el último escudo. Y yo creo que acá la dejó pasar. No, no, le cubro. Otra hierbalazo. Hace el cambio a Empolion. Le hago un cambiazo al señor Empollón. Y nos absorbimos un pico taladro. Lo cual acá le tiramos bocote ahora para sacarle el último escudo que le queda. Sí, le sacamos el último escudito. Y yo supongo que acá me va a debilitar. Se llevó bastante, bastante energía. Pero no pasa nada. Porque nosotros tenemos a Greninja. Hombre, que tenemos a Greninja. Porque no llegó a tirar otro ataque. Y un hidrocañón para crecelia porque sí. En fin, gente. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y si les gusta recuerden de dejar su like. Y un like se agradece. Por cierto, una compartida muchísimo más. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.